Estamos honrando un compromiso en Providencia, entregando las aulas temporales, las aulas de Bomboná, de la institución María Inmaculada, y finalizando el mes habremos entregado las 37 aulas provisionales. Es un privilegio para, no solamente para los isleños, sino para todos, porque creo que vamos a sacar muy buen provecho de aquí, sobre todo los niños. La situación con donde estábamos, pues, era bien, pero esto está perfecto. Nos hacían falta. Resulta que después que se cayó nuestro colegio, quedamos tan nostálgicos pensando en dónde quedaría bien ubicado un colegio para nosotros. Y aquí está, formidable. Vamos a estar muy cómodos y en un lugar seguro. Me siento muy contento de mi nuevo aula. A mí me parece bien, porque creo que así podemos venir mejor al colegio. Que están ventiladas, que son amplias, y vamos a tener, pues, el número necesario de niños y los vamos a aprovechar muy bien. Continuamos con la construcción de las infraestructuras definitivas que le darán también al archipiélago toda una dotación educativa para acompañar el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Gracias por ver el video.